Hoy les voy a mostrar cómo lavar sus brochas. Hola, hola mis bellas, yo cada 15 días siempre lavo mis brochas. En este video les voy a mostrar cómo yo lo hago, qué productos utilizo, cómo lavo mis esponjas de maquillaje. También las esponjas de maquillaje sí las lavo del día a día, las brochas no, las brochas sí las lavo cada 15 días, pero del diario utilizo este líquido de la marca de City Color para limpiar brochas que me funciona perfecto, las limpia porque ya saben, yo grabo videos todos los días para las redes sociales y necesito estar limpiando constantemente mis brochas. Si yo las lavo todos los días, pues se va a deteriorar un poco más y cada 15 días a mí me funciona perfecto. Así que vamos a comenzar. Estas brochas son las primeras que yo voy a lavar, son solamente utilizadas para los productos en polvo y para eso yo utilizo este limpiador de jeve que para mí es muy útil y el jabón líquido con este que lavamos las manos. Básicamente lo que hago es aplicar el jabón ahí en el jevecito y luego tomo la brocha, humedezco un poquito la brocha y repaso en este jevecito y ahí va saliendo toda la suciedad de la brocha. Movimiento circular no muy brusco para no dañar las hervas de la brochita. Una vez que ya quitamos toda la suciedad, enjuagamos. De esta manera, aplicamos y vamos haciendo presión para quitar el exceso de agua. Estas son las brochas que yo utilizo para base. Esto sí es un poco complicado de salir con el jabón de manos y para ello yo utilizo este jabón de lavar los trastes. Entonces igual hago lo mismo. Vierto el producto directamente aquí. Humedezco la brochita primero y luego ya repaso en nuestro jevecito y va saliendo todo el producto. Es súper fácil sacar el producto con este jabón de lavar los trastes. Y pasamos a enjuagar la brocha. Miren cómo va saliendo el producto. Súper fácil sacarlo. Y tenemos nuestra brocha completamente libre. Para las brochas que son pequeñas, lo que yo hago es utilizar así de tres en tres, ponerlas todas en la misma posición y tallarlo porque si lavamos una por una vamos a desperdiciar un poco de tiempo. Vamos a verter. Humedecemos la brochita y luego al mismo nivel y tallamos las tres brochitas. Así sacamos el producto más rápido. y ahora sí enjuagamos y miren cómo sale la suciedad de la brochita tan fácil. Y para el tema de las esponjitas, también como son productos en crema, yo utilizo el jabón de lavar los trastes. Igual, humedezco primero la esponjita. y tomo producto, comienzo a presionar y miren qué fácil va saliendo todo ese producto. Y ahora sí enjuago. Esprimo bien hasta quitar todo el exceso de lava en la esponja. Y si se dan cuenta, yo siempre lo exprimo con las yemas de mis dedos. Nunca hago esto ni presión porque podemos romper la esponjita. Y al momento de dejarla secar, yo lo que hago es ubicarlo en una toallita en esta posición para que escurra bien todo el agua y la brocha no se maltrata. Recuerda que si el agüita ingresa a la brocha, al mango, este mango se va a maltratar. Y después de unas horas yo volteo la brocha para que no se dañe la forma. La Riti Blender también la dejo reposar ahí en la toallita y cada cierto tiempo lo pueden voltear. Si usan, pero yo no lo volteo, lo dejo ahí, no es necesario. Con el tema de las brochas, sí. Y yo me despido, chicas. Espero que les haya gustado muchísimo la información y que ahora laven sus brochas con este cuidado. Nos vemos en el próximo video. Cha, cha. Chao.